¿Cuánto que está sin electricidad? Ayer a la mañana. Usted me contaba hace un rato que compró, es nuevo, el grupo electrógeno. El grupo, que son mis vacaciones. Este grupo electrógeno es para no irme de vacaciones. Terrible. ¿Es lo único que la salva? A mí y a los vecinos, porque puedo darle luz a las heladeras. Es terrible. Bueno, pero el chiste es que estas son mis vacaciones. Más ponerle nafta y nafta y nafta. ¿Cuál es la respuesta de la empresa ante el reclamo? Nada, no saben nada. Nunca saben nada. Además no contestan, es el automático. O sea que uno reputea el automático. Con lo que aumentó la luz, oíme. Primero que arregle, después que aumente. Mirá, ni me preguntes porque me vuelvo loca. Ni me preguntes porque 40 veces más que antes. Desastre. Y ahora sí me queda estar en nafta. El verano pasado le pasó lo mismo. Gracias, Macri, gracias. La reputa madre que te parió. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos.